¡Suscríbete! 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 ¡Regular! Regular, strike! Atrás, atras, mas atrás más atrás ¡Regular, muerto! ¡Muerto! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo a cabo! ¡Vuelo a cabo! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Vamos! 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 ¡Fuelte, pobre! ¡Fuelte! ¡Fuelte! ¡Fuelte hacia arriba! ¡Fuelte, pobre! ¡Fuelte, pobre! ¡Fuelte! ¡Fuelte, pobre! 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 ¡Fuelte! ¡Fuelte! ¡Más! 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 ¡Leopardo Azul! ¡Leopardo Azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Llévatelo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Lévatelo! ¡Es tuyo! ¡Curre! 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 ¡Aba este ataque! ¡Curre! ¡Aplausos! 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 ¡Tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera! ¡Hi Wel ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Línea Sojando!! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Váven, váven! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos por dentro! ¡Vamos por dentro! ¡Llégale! ¡Llégale! ¡Vamos por ahí! ¡Llégale! 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 ¡Tiempo fuera, oficial! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera, oficial! ¡Tiempo fuera, oficial! ¡Tiempo fuera, oficial! ¡Listo! 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 ¡Fuerte poder! ¡Listo! 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 ¡Fuerte poder! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Vamos, Irán! ¡Vamos, Máxima! ¡Vamos! ¡Vamos, Máxima! 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 ¡Vamos, Máxim ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No pasa, no pasa, anchovos. El Instituto Mexicano de la Propiedad de Interestol. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! Dijimos porra... A ver mamá, está... Para el paraguas un poquito más para acá... Paraguas... Estamos las que somos... ¿Y somos las que estamos? ¡Ey! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Ey! ¡25! ¡Enfrentenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabez! ¡Vamos, cabez! ¡Ey! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Rey! ¡Los niños, igual, igual! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Die Couren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!